Red Bull en 10 minutos Antes he hecho esto, vale he hecho esto Pero he empezado a estornudar como un loco y casi me muero Entonces he vuelto a repetir Pero me he vuelto a quedar sin voz O sea he tenido que parar 10 segundos para seguir hablando Podrías pensar ahora que llevo la misma ropa que en el vídeo de McLaren en 10 minutos Y que estoy grabando uno detrás de otro ¿Y sabes qué pasa si piensas eso? Que tienes razón Yo que sé, no me apetecía cambiarme de ropa para mentir Y he tirado con la verdad por delante ¿Sabéis a quién sí le apetecía cambiar? A Red Bull Este año para Red Bull en principio era de transición Vale, de adaptación al motor Honda Y de pues conseguir podios como mucho y ya está Y pensar en 2020 y sobre todo 2021 Y en un año de transición con Honda Han conseguido, si no a lo mejor mejorar el rendimiento con Renault Que a mí la sensación que me da es que sí Al menos mantenerse igual con un motor en exclusividad Con las ventajas que eso supone, vale Aunque ahora veremos porque suenan muchos rumores De que Honda quiere tener su propio equipo en Fórmula 1 Pero bueno, pero por ahora ese motor es suyo En exclusividad, vale Un partido con Toro Rosso Pero no les va a suponer mucho problema Y lo mejor que se puede decir es eso, ¿no? Que no solo no han perdido respecto a 2018 Si es verdad que en puntos totales también Por los problemas del segundo piloto De lo que luego hablaremos Pero que en rendimiento puro han mejorado Y eso es lo mejor que se puede decir No solamente no han perdido Respecto a su etapa con Renault Sino que han ganado Que también te digo que es todo más fácil Cuando tienes al volante un tío como Verstappen No tiene más que ver el rendimiento que ha tenido Respecto a sus compañeros Pero bueno, de eso hablamos después En realidad la temporada de Red Bull ha sido Insisto, muy buena, ¿no? No esperaba tanto por lo que decíamos Parecía que era un año de transición Ellos mismos lo decían De adaptación al motor Honda Y ya pensar en 2020-2021 Pero sin embargo ya han ganado bastantes carreras Y ha habido muchos grandes premios En los cuales Red Bull ha tenido Un ritmo semejante A Ferrari y a Mercedes Bueno, a Ferrari Casi siempre ha tenido un ritmo Más o menos cercanos Algunas carreras puntuales A Mercedes menos, ¿vale? A Mercedes es verdad que no se han acercado Tantas veces Pero por ejemplo Siempre han tenido sus propios eventos En los cuales han sido los dominadores, ¿no? Es decir, han estado en ese top 3, ¿vale? Igual les esperamos este año Un poquito más descolgados que los anteriores Pero han estado ahí Lo malo es que han estado con un solo piloto, ¿vale? Porque este año No estando Ricky Ardo Pues les ha costado encontrar Esa pieza que acompañara a Verstappen Al éxito La primera apuesta fue Pierre Gasly Ya hablamos en el vídeo de Toro Rosso No salió bien, ¿vale? Yo ya lo dije Esto sí que es una de las predicciones que acerté Que luego ya no la recordáis Pero que pensaba que Verstappen Se iba a comer a Pierre Gasly, ¿vale? No veía a Gasly Y todavía preparado para asumir la... El rol de piloto En un equipo como Red Bull, ¿vale? Me parece que le faltaba un poquito de cocción Pero acabó desmoralizado Contra Max Verstappen Probablemente también porque el equipo Llegó un momento que Viendo la diferencia Decidió centrarse solo en Verstappen Lo cual lo entiendo, ¿vale? O sea, si tienes un piloto Que te da muchísimo Y otro que no termina de llegar Pues si tienes que invertir más En uno de los dos coches Tiras al de Verstappen Es lógico Tiras al del piloto Que te puede competir por victorias, ¿vale? No esperas al otro A ver si llega arriba o no Red Bull funciona así Su programa de jóvenes pilotos Funciona así Y es verdad Es cruel, ¿vale? Es cruel Es cruel que en cuanto tienes 4 o 5 carreras malas Pues puedas caer Pero también es verdad Que te ayuda mucho a llegar ahí, ¿no? Tiene una parte muy buena Y una parte muy mala Al final Hoy en día La parrilla actual de Fórmula 1 De lo que más hay pilotos Es de la Red Bull Drivers Academy Esta de la... No sé cómo se llama El programa de jóvenes pilotos de Red Bull Eh... Drivers Academy es lo de Ferrari Lo de Red Bull es Red Bull Talents O no sé cómo se llama Bueno, el programa de jóvenes pilotos de Red Bull Ya me habéis entendido, ¿no? La mayoría de pilotos que hay en Fórmula 1 Son de ahí Hasta... Aparte de los 4 de Toro Rosso y Red Bull Es decir Aparte de los 4 de Red Bull y Toro Rosso Pues está Ricciardo Está Vettel Está Sainz Hay muchos pilotos que han pasado por ahí Y muchos pilotos que seguirán subiendo Entonces, sí Tienen este problema de segundo piloto Ahora está Alex Albon Que luego hablamos de él, ¿vale? Porque su carrera este año es de locos Y... Bueno, parece que va cogiendo forma Poco a poco La verdad Poquito a poquito Puede ser un buen acompañante De Max Verstappen Quizá no vaya a llegar a competirle Pero eso tampoco parece Que vaya a ser un problema Muy grave para Red Bull ¿No? Es más bien lo que buscan Entonces, no sé En general la temporada de Red Bull A mí, lo que digo Me ha sorprendido ¿Vale? Me ha sorprendido No nos esperaba tan arriba tan rápido No pensaba que se iban a adaptar tan rápido Al motor Honda Tenía dudas De ver cómo rendía Honda En cuanto volviera a tener presión Por... Por ganar O en cuanto volviera a estar En un equipo grande, ¿no? Porque el año pasado En Toro Rosso Bueno, es un banco de pruebas y tal Pero este año iban a Red Bull Con la exigencia que le da Red Bull A los motores Que han estado 15 años En molestando a Renault Día sí, día también Para... Para tener mejores motores Y... Y han cumplido Yo creo que han cumplido con... Con nota Y a mí me ha sorprendido Es verdad que les falta ritmo todavía Que les falta enganchar... Ser más constantes en la lucha Junto a Ferrari y Mercedes Pero yo creo que como nota Un 8 si les doy ¿Vale? Un 8 si les doy Igual... Eh... Podría darles un 9 También no pasaría nada Pero ha faltado un poquito de ritmo En determinadas circunstancias Pero más que nada Te lo digo por decisiones extradeportivas ¿No? Porque yo creo que Red Bull este año Se equivocó al no apostar por... Por otro piloto En lugar de... De Gasly Y a partir de ahí le ha venido Toda la bola de... De... De estos problemas con el segundo piloto Que insisto Tampoco es tan grave O sea ellos han querido apostar Por gente de la casa Y ya está Y está bien Pero no les salió Eso digamos que el 8 es más Por razones extradeportivas ¿No? No les doy más Porque bueno Al final lo de Gasly Si fue un error Que ha comprometido un poco la temporada Y casi se carga en la carrera de un piloto ¿No? Que... Que quiero decir También han dado la oportunidad de subir Y de demostrar cosas No es que depende como lo veas Pero bueno Yo creo que un 8 Como nota este equipo Está bastante bien Les falta eso Coger un poquito más de regularidad Poder darle a Verstappen Un coche que de verdad Pueda competir por el mundial Y volveremos a tener emoción Porque al final Si no hubiera sido por estos problemas Del segundo piloto O sea este año con Ricciardo Otra vez al lado Podrían haber sido segundos En el mundial ¿Vale? Podrían haber superado a Ferrari Por todos los fallos Que ha tenido Ferrari Y no por ritmo de carrera Entonces con esos pequeñitos fallos Pues no le podemos dar más de De un 8 ¿No? Pero claro Del 8 es Un 7,5 es Verstappen Y hablando de pilotos Y hablando de Verstappen Bueno Yo ya sabéis que Verstappen Es una de mis debilidades ¿Vale? Si me conocéis No de este vídeo Sino de unos cuantos anteriores Yo siempre digo Que ojalá hubiera otros 15 Verstappens En parrilla Creo que saldríamos ganando todos De verdad Poco más que decir Este año Ha conseguido madurar Ha conseguido evolucionar Más como piloto Ha logrado Dejar de cometer fallos tontos ¿No? Ese inicio horrible Que tuvo 2018 Ya ha dejado atrás Esa etapa Y ahora Prácticamente no comete fallos Y eso unido A la velocidad que tiene Y al talento que tiene En las luchas Cuerpo a cuerpo Es que lo convierte En un piloto Muy cercano A la perfección Solo de verdad No le puedo criticar Prácticamente nada Al pilotaje de Verstappen Siempre que ha podido Siempre que ha tenido Un poquito de coche Con el que competir A Ferrari y a Mercedes Lo ha hecho ¿Vale? O sea Es muy difícil Criticar algo a Max Verstappen Y tiene algo Que yo valoro muchísimo En un piloto Porque pilotos agresivos Nos hemos hinchado A ver ¿Vale? Hay muchos En general Y ha habido muchos Pero pilotos agresivos Que sepan ejecutar maniobras Con agresividad Y sin ser sucios ¿Vale? Sin Sin... Yo entiendo Que para la gente Habrá gente Que piense que Verstappen Es muy sucio ¿Vale? Yo creo Que juega siempre En el límite De la legalidad Y siempre gana A favor de la legalidad No de la legalidad ¿Vale? O sea Creo que siempre Estando en el límite Lo mide muy bien Y de verdad Hay veces que sí Hay veces que sí Y digo Aquí se ha equivocado Verstappen Pero la mayoría de veces No Y cuando juegas tanto En ese hilo Es complicado no fallar Y hay duelos Como los que tuvo Con Leclerc En Silverstone Que a mí difícilmente Se me van a olvidar De verdad O sea Fíjate que es Un momento Una carrera Que fue buenísima Para mí Probablemente la segunda Mejor de este año Incluso mejor que Hoganheim Porque cogí mucho cariño A esa carrera Y yo se os voy a estar Luchando con Leclerc Creo que no las voy a olvidar En mi vida Lo digo de verdad Esa lucha Entre dos tíos Que es que era como decir Mira Aquí llega la década De los 20 Fue tan bonito ese duelo Fue tan respetuoso A la vez que Que irrespetuoso ¿No? O sea Luchando Por saliéndose de pista Tal Pero en ningún momento Llegando a contactar Del todo Llegando a hacerse Ninguna guardería Uno al otro Fueron detalles que dije Es que no hace falta Cambiar nada En Fórmula 1 Es que el problema está En que no hay tantos pilotos Que se atrevan a hacer esto Más que en los propios reglamentos No Que los coches Que tengan un poquito más De downford Pilotos valientes Ya está Y Verstappen es uno de ellos Y Leclerc Otro Ya hablaremos de él Momentos que a mí se me quedan en la memoria Son momentos de carreras De verdad O sea Nadie que vea eso puede decir Que la Fórmula 1 de ahora Es una mierda No sé qué Bueno Bueno sí puedes decirlo Si no ves Fórmula 1 Y te informas por lo que te pongas En el marca ¿Vale? Pero bueno Estoy muy Muy contento Con esta evolución De Verstappen Con esta Evolución hacia un piloto Prácticamente perfecto Lo que digo A lo mejor se me nota mucho Que me gusta mucho Verstappen Yo ya sabéis que no soy de pilotos Ni de equipos Yo disfruto de las carreras en general Pero el componente espectáculo Que suma Max Verstappen a cada carrera Es tan necesario En la Fórmula 1 Que considero imprescindible Que si te gusta la Fórmula 1 No te gusta al menos Un poquito más Verstappen Que oye Que habrá quien no le guste nada Y hasta ahí tenga sus razones Y yo respeto todo ¿Vale? Pero Yo no puedo más que desear Que Red Bull sea capaz En algún momento De construir un coche A la altura De Max Verstappen Un coche Que de verdad Pueda estar de forma constante Compitiendo contra Ferrari Contra Mercedes Para volver a tener emoción Por ver quien gana un Mundial Porque en cuanto Verstappen Tenga un coche Que en lugar de En 8 carreras al año Sea en 18 carreras al año Aspirante a victorias Tenemos a alguien Que yo creo que sí o sí Le lucha un Mundial A Hamilton hasta el final Al final mido mucho A expectativas y tal No voy a entrar a medir Sus duelos con Gasly Y tal Porque me parece hasta injusto ¿No? Pero es muy curioso Que un piloto Haya ganado carreras Mientras a otro Le costaba hasta puntuar A veces ¿No? Pero bueno Eso también Creo que entra dentro De que la fortaleza mental De Gasly Pues no era lo suficientemente Grande para enfrentarse Al reto que Que le puso Helmut Marco Entre manos Así que no voy a entrar En esas comparaciones odiosas Pero bueno Evidentemente Tanto a Gasly Como luego a Albon Siempre que Verstappen No tuvo un problema Pues quedó por delante Y por bastante ritmo Es verdad que con Albon Las diferencias se redujeron Un poquito Pero seguía dominando él Así que en general Nota Max Verstappen Hombre Si hay que compararlo Con lo que ha dado el equipo Y con el rendimiento Frente de compañeros Un 10 no Sería un 12 ¿Vale? Pero lo que decía Con Carlos Sainz En el otro vídeo De McLaren Otro que estaría Muy cercano al 10 ¿Vale? No se lo doy No se lo doy No ha sido a final Temporada perfecta Nadie la hace ¿No? Ya ha tenido sus fallos Lo dejo en un 1,5 igual ¿Vale? Pero podría ser un 1 Además creo que conseguir Quedar tercero por delante De los Ferrari En este mundial Cuando Red Bull No ha sido mejor que Ferrari Salvo en carreras puntuales Tiene bastante mérito Y ahora vamos con Alex Albon Un muchacho que ha tenido Una carrera deportiva Absolutamente de locos ¿Vale? De locos Se ha quedado octavo Al final con 92 puntos Pero es que Recordemos que este muchacho En febrero ¿Vale? Estaba en Fórmula Iba a correr en Fórmula Y ahora está en un coche Con opciones de ganar el mundial La carrera de este muchacho Ha cogido un ritmo de velocidad Tan rápido Que solo haberse mantenido de pie Sin descalabrarse Tiene mérito O sea Solo subirte a ese tren De velocidad Que ha empezado a coger curvas Y mantenerte de pie ¿Sabes? Como estos caballos americanos Estas vacas locas Que salen en los rodeos americanos Y se sube un señor Encima y empieza a saltar Deportiva de Alex Alvarez Este año ha sido eso Primero en Fórmula E ¿Vale? Un reto pues bueno Incluso pequeño para lo que él era Y después Le llama Toro Rosso Y le dice Oye que tenemos un hueco en Fórmula 1 Ya pegas el salto De Fórmula E a Fórmula 1 Pero es que después En Toro Rosso Empiezas a rendir muy bien Compitas contra Kibiat Muy bien Siendo rookie Compitas ya a Dani Kibiat Que es un tío que ya lleva unos añitos En Fórmula 1 Y después ahí Gracias a la suerte Porque también hay que tenerla en Fórmula 1 Y a que Pierre Gasly Está rindiendo muy mal en Red Bull Te llama El equipo Red Bull El equipo A El equipo que hace 6 meses No confiaba en ti Y te tenía Fórmula E Y te dice Oye súbete Al coche que puede ganar carreras Mira ¿Ves a ese holandés Que no para de ganar? Bueno Que no para de ganar Que siempre que puede ganar ¿Le ves ahí? Pues ahora te vas a poner tú al lado ¿Vale? Te vamos a medir contra ese tío Sí tú El que estaba hace 6 meses Enchufando un coche para correr O sea Es que fijaos Cómo ha cambiado la vida de Albon En meses Bueno Pues no solamente se suba este Red Bull Con ese papelón que tenía Que para algunos Era muy complicado Y para otros Muy fácil de asumir ¿No? Porque era Superar a Pierre Gasly Lo cual era fácil Pero Era subir con toda la presión Que eso conlleva Y ¿Qué queréis que os diga? Ha cumplido Y ha cumplido de sobra No ha dado Más de lo que nadie esperaba No ha competido En igualdad de condiciones Con Max Verstappen Evidentemente Ha quedado por delante de él Cuando Verstappen Ha tenido problemas Pero ha estado Donde el Red Bull Merece estar ¿Vale? Donde mínimo tiene que estar El segundo Red Bull Que es dentro del top 6 Siempre que era posible Y además En Brasil Tendría que haber conseguido Ese podio Que al final Se lo quita Hamilton Con una maniobra Impropia de Hamilton No le quita ese podio Que podría haber redondeado Aún más su Su temporada Es increíble La temporada de Albon Lo digo de verdad Es que Yo El rookie del año Este año Insisto Está muy complicado Entre Norris Russell y él Cualquiera que me digas Que lo es Me parece bien O sea No me quedo con ninguno De los tres Porque no sé a cuál elegir ¿Vale? Los tres han estado geniales Jovin H es el único Que te digo que ese no Ese probablemente No es el rookie del año Pero entre estos tres Te puedes quedar con quien quieras Y la temporada de Albon Solo por los cambios Que ha pegado Es increíble Le ha fallado eso al final En no conseguir Esa sexta posición En el mundial Pero bueno Ha quedado octavo Tampoco está nada mal Y ha quedado a tres puntos O cuatro de Carlos Sainz Que ha sido el sexto Estuvo muy bonita Esta última carrera Yo a Albon le voy a dar un nueve ¿Vale? Le voy a dar un nueve Y a lo mejor no ha estado tan genial Pero lo que decía con Norris No es que es rookie Es que hace Insisto Hace siete o ocho meses Estaba en Fórmula E Es que no Es que es increíble Que se haya podido adaptar tan bien Bueno hace más de ocho meses La verdad que exageraba Es increíble Que se haya podido adaptar tan bien A la categoría Tan rápido Y que haya rendido Tan... Tanto O sea de verdad No me lo esperaba ¿No? Era muy difícil De prever Que Alex Albon Podía tener este ascenso Tan meteórico Yo no sé que va a pasar Con Alex Albon Un año que viene Yo creo que si se mantiene A este ritmo Red Bull lo mantendrá Seguro ¿Vale? No a Red Bull Tampoco le interesa A un piloto Que le ponga complicaciones A Max Verstappen Pero Desde luego Yo me alegro Me alegro mucho Por Alex Albon Y me parece un grandísimo piloto Así que Insisto Le doy un 9 Por lo de ser rookie ¿Vale? Es que no nos olvidemos Que es rookie Lleva 15 minutos Como quien dice Corriendo en Fórmula 1 Y ya está en Red Bull Y lo está haciendo bien ¿Vale? Y si poco a poco Sigue ganando confianza Llegará un momento Que no solamente Será el último del top 6 Sino que empezará a adelantar Algún Ferrari Algún Mercedes Tal Y empezará a luchar por podios Y así poco a poco Se van haciendo los grandes pilotos Así que nada Esto ha sido para mi Red Bull en 10 minutos ¿Vale? Ya nos quedarían solo Ferrari y Mercedes Va a estar divertido El de Ferrari Y el de Mercedes Pues no A lo mejor en 10 segundos Digo Mercedes Muy bien Y ya está Y acabo En fin Dale like Comentarios Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Y feliz año Que no sé cuándo voy a subir esto En principio toca el día 29 Eh sí Creo que voy a llegar al final A hacer todos antes de que acabe el año Veremos ¿Qué vamos a hacer antes de que acabe el